TITAS LOS LOS DE LA VALO ... Tu has cruzas a la gente, no? Te has pedido otra, no? Pues hasta las 5 o las 6 de la tarde es que te vas a cantar. E, mister! Te vamos a grabar en San Lucas 2, 2, 2 discos E, y cuando tú quieras visitar a la gente de San Lucas te asoma por aquel lado del río y nosotros te saludamos de aquí. ¿Vale, Misa? A este lo vamos de aquí nosotros toda la tarde. Tú no te vas a ir toda la tarde por si falla uno y te monta otra vez. ¿Eh, Misa? ¡Viva los hombres chiquititos! ¡Viva los hombres chiquititos! Aunque me voy, no me voy Aunque me voy, no me voy Aunque me voy, no me ausento Aunque me voy de palabras Pero no de pensamiento Aunque me voy, no me voy Aunque me voy a cantar una seguidilla hornera, ¿no? Vale, era un poquillo la tarde ¡Viva los hombres chiquititos! ¡Viva los hombres chiquititos! Pajarito, si la ve, pajarito, si la ve, pajarito, si la ve, que dice que ya no la amó. Dice que ya no la amó, pero por Dios no le diga, pero por Dios no le diga, que por ella estoy penando que todas las borras de fría. Olé, 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 arriba con los faroles, la morena que camelo, y la llena de lunares que alza la punta del pelo. Por la sierra de Armenia vienen bajando el amor. Vienen bajando por la sierra de Armenia, tú que sí, que no, que no vaya por Dios. Por la sierra de Armenia vienen bajando del amor. Vienen bajando unos oillos negros, tú que sí, que no, que no vaya por Dios. Y yo negro, de contrabando del amor. Bajando vienen, bajando vienen, bajando vienen, Unos oillos negros que me entretienen. La dicho te amaría, artió Juan Báque. Artió Juan Báque, la dicho te amaría, artió Juan Báque. Artió Juan Báque, no quería que sembrara, mafío, ale, no quería que sembrara, mafío, ale. Vendemos la burrilla, compremos la tabernilla, Si no tenemos marchantes, porque contigo y conmigo ya hay muy bastante. Carpintero, tú que labras, las maderas del amor Carpintero, tú que labras, carpintero, tú que labras Carpintero, tú que labras, las maderas del amor Las maderas del amor Dime si me puede hacer, dime si me puede hacer, dime si me puede hacer De madera un corazón De madera un corazón, de madera un corazón De madera un corazón Carpintero, tú que labras, las maderas del amor Muchísimas gracias Esa Cristian, antes te hizo Manuí, ¿no? Ah, pero que será Cristian Manuí, ¿no? Es, más nada, más nada Es que yo tengo apuntado aquí el niño de los vivas ¿Y eso de qué viene? Porque yo en la tarde siempre le decía a la gente A la gente Allí en Almonte, ¿no? ¿No? El Kiko le decía a la Virgen, el que le decía a la Virgen ¿No? ¿Tú qué le decías? Viva la Virgen de Rocío Viva esa Blanca Paloma Viva la Reina de las Marismas Viva el Pastorcito Divino Viva la Patrona de Almonte Viva su Divino Hijo Y que viva la Madre de Dios Cristian, ¿ustedes quieren venir para mi casa a pisar conmigo? Y yo te adopto, te mueras tú, ¿eh? El Cristian va a sortear Papeletas Verdes Papeletas Verdes De Andalucía Mientras saca los números voy a mirar yo la casa y está todo dentro ¿Eh? El 2 El 4 El 9 249 2, 4, 9 Si no aparece te lo llevas tú Mira, mira ¡Hala ahí los tíos! Los 4 249 Mira la, mira la mentira Mira, más quisiera ella ¡Hazlo con un retulador! ¿Eh? 249 Vamos a dar un tiempo y si no sacamos otro, ¿no? ¿No? ¿Se saca otro? Ah, está por ahí, está comiendo, ¿no? Ah Tiene más dinero que esta gente, ¿no? Porque esta gente no come ninguno, ¿no? Están comiendo allí de mal Espera, esto es que tengo aquí al apuntado A ver Papeletas Verdes 249 Que está perdido ¿De niño o de niño? Que está perdido una saqueta negra De niño o de niña, ¿no? Talla 12 Talla 12 Dice que está perdido Toma, Cristian, pisa ¿Ya ha salido? ¡Vale! ¡Vamos allá! Ahí está El concierto lo puedes cerrar ahí en la puerta De guitarra ¡Pisa! Pa' ti Te recuerdo, pisa, ¿vale? Fuerte aplauso a este hombre tan chiquitito Un abrazo, Cristian, pisa ¿Va a venir el año que viene? ¿El año que viene va a venir? Venga, ¿tú qué ves? ¿Ah, que tú te quedes aquí? Ah, vale ¿Pero tú cobras? Ah, vale A ver, ¿no va a costar dinero esto? ¿Vamos a hacer la foto ya? Una foto ¿Haz de vivir? ¿Otra? ¿Qué crees que eres? ¿Normal? ¿Normal? Si yo no soy normal Si yo no soy normal Venga, échame la sosa ¿Cómo me pongo? ¿Cómo quieres tú que me pongas? ¿Normal? Pa' allá y pa' acá Y ya tú me cojo el vuelo ¿No? ¿Eh? ¿Qué es la hora de comer? Hay uno de la barra Que además quiere que la gente coma A veces que tú que estás aquí Es más allá, cojones Pero hay que comer Es verdad que está todo muy barato Hay que comer Yo me he comido las arbóndigas Guárdame un plato de arbóndigas, ¿eh? El arroz negro Que la es un negro El arroz Ha hecho un arroz negro Que dice que está buenísimo ¿No? Bueno, pa' con ustedes Viene arroz musasú También de armonte ¿Quién ha traído estos talleres de armonte, oye? Al final ha sido Zambrano un autobús Ha traído otro lado de armonte Viene de armonte Espérate, le está apuntado Aquí Él se llama José Manuel Contrera García Este hombre trabaja en las once Pero ha sacado Grabó patrocinando Pa' una chiquilla Que estaba enferma Y él mismo hizo las sevillanas Y la sacó, grabó su disco ¿Vale? Y tiene un mérito Que siempre ayudemos a los chiquillos malitos O no tan chiquillos Pa' lo que sea hay que ayudar ¿Verdad? Buenas noches O tarde, o yo qué sé ¿Tenéis hambre? Yo sé que tenéis hambre Bueno, mi nombre es Como ha dicho el compañero Mi nombre es José Manuel Contrera Yo he venido a contribuir a mí Yo no iba a cantar Pero al final me han dicho que canto ¿Vale? Entonces yo voy a hacer cuatro sevillanas Que hablan de un problema Como el que tengo yo en la vista ¿Vale? Con una sevillana Para no vayas a escuchar a él Aunque no te pueda ver Siento tu mirada Siento tu mirada Siento tu mirada Aunque no te pueda ver Siento tu mirada Aunque no te pueda ver Siento tu mirada Siento tu mirada Imagino tu sonrisa y el resplandor de tu cara Aunque no te pueda ver Siento tu mirada En mi eterno atardecer Aunque no te pueda ver Tú eres la luz que ilumina Y en mi sienta de tiniebla Tus ojos siempre me miran Aunque no te pueda ver Siento tu mirada Siento tu mirada Aunque no te pueda ver Siento tu mirada Aunque no te pueda ver Siento tu mirada Siento tu mirada Siento tu mirada Al son de los campaniles Y el lunes de madrugada Aunque no te pueda ver El lunes de madrugada Y el lunes de madrugada Y en mi eterno atardecer Aunque no te pueda ver Tú eres la luz que ilumina Y en mi sienta de tiniebla Y en mi sienta de tiniebla Tus ojos siempre me miran Y en mi sienta de tiniebla Y en mi sienta de tiniebla Y en mi sienta de tiniebla Guardo los aromas Aunque no te pueda ver Guardo los aromas Guardo los aromas De las flores de tu pelo Cuando vienes de pastora Aunque no te pueda ver Cuando vienes de pastora En mi eterno atardecer Aunque no te pueda ver Tú eres la luz que ilumina Y en mi sienta de tiniebla Tus ojos siempre me miran Aunque no te pueda ver Siento tu costeiro Siento tu costeiro Aunque no te pueda ver Siento tu costeiro Con la ayuda de mi gente Que me van abriendo un hueco Aunque no te pueda ver Que me van abriendo un hueco Y en mi eterno atardecer Aunque no te pueda ver Tú eres la luz que ilumina Y en mi sienta de tiniebla Tus ojos siempre me miran Muchas gracias Muchas gracias Bueno, pues Como he dicho al principio Estoy muy a gusto de estar en San Lucas Yo cada vez que vengo a San Lucas Pues ¿Quién no viene a San Lucas? No sé, hasta manzanilla Ni de las costillas Pues eso me pasa La verdad es que Estoy muy orgulloso De estar aquí Esta tarde De mi día Como hoy festivo Bueno, vamos a hacer un cual de Fandanguito 3 A ver lo que sale por aquí Para todos ustedes Un poquito por Huelva Vamos allá Vamos allá Viva Huelva Viva Huelva Viva la pecadería Viva Huelva Viva Huelva Viva Huelva Viva Huelva Viva Huelva Viva Huelva Madre Madre Tres cosillas tiene huervas Que no las tiene Madrid La rabida y punto fría Y de los barcos venir Al amanecer el día Copa Yo ya no voy a encamarco Que Rafael tiene copa La natividad planchando Que la pastora medio loca Y el primo Marco rayando La natividad planchando La natividad planchando La natividad planchando La natividad planchando Los barcos Cómo ha cambiado amigo mío Que de carácter y de bondad Desde que tienes dinero No se te puede ni hablar Cosilla de rico nuevo Muchas gracias Uy, ¿estáis contento o no? ¿Quiere cantar otro pornango? ¡Eso no, eh! ¿Usted qué tal te va a decir nada? Eso no pornango Vamos a ver, vamos a ver Voy a hacer una... Con vuestro permiso Voy a hacer una semillanita Voy a cogerme un poquito ¿La semillana es lenta o rapidita? No, la semillana es medio lenta ¿Medio lenta? ¿Pero se puede bailar? Hombre, los compases son lento Pero si se baila lento se baila, ¿no? Bueno, si se baila lento Pues te la voy a bailar yo Con la que quiera bailar conmigo Bueno, bueno, bueno ¿Quién quiere bailar conmigo? Me voy a salir a bailar Voy a sacar a bailar Pero te esperaste que vaya, cojones Más o menos, pisa ¿Hasta esta? ¿Los llegaron esta? ¿Tres horas y media? Pero después le va a tener que traer una a Bimby Vale, yo se la traigo Luego seguís trabajando aquí Mira, tú tienes dos horas Y Bimby tiene todavía una hora y cuarenta Una hora y treinta y siete Vale, si tienes una hora que 15 para 30, es la que queda dos pasajeros. ¿No lo digo? ¿Pero tú no has parado ahí con Marcos? Claro, porque yo le paro. Y el tío hecho, intenta hacer gracias, pero si no me hagas gracia, paro. Un gusto. Es por una de gracias que yo le voy a dar gracias. Vale, vale, perfecto, gracias. Pues sigo yo. Venga. Me hacéis una porque por ahí anda vuestro paisano. Claro, porque lo fa que hay. Yo sí me hacéis. Venga, vos. Por lo adentro he sentido a mi corazón temblando A mi corazón temblando por lo adentro he sentido A mi corazón temblando en la Virgen del Rocío Ya se nos viene acercando el corazón escogido Aquí la estamos esperando Ay, ay, tan solo tengo un empeño Y es sentirme agradecido a todos los armonteños Y a la Virgen del Rocío Bueno, ahora sí que me despido Sí, sí Vámonos Vámonos, vámonos Un armonte y un brazo de lugar, vale El sin pecado por la puerta, armonte se echa a temblar Armonte se echa a temblar Y el sin pecado por la puerta, armonte se echa a temblar El sin pecado por la puerta, armonte se echa a temblar Armonte se echa a temblar Unos que dicen tranquilos, otros que quieren saltar Que allí dentro se vive, nunca se podrá explicar Rocío, tú lo quisiste Rocío, hace mucho año ya Ese armonte quien te lleve el lunes de madrugada Bueno, ya, ahora sí, nos vamos ¿Vale? Muchísimas gracias a todos Y nada, que tengáis una feliz fiesta Y vamos a darle paso a los compañeros ¡Oh, Femanoel, que bien ha estado, pizza! ¡Dale, veo, pizza! ¡Viva Jerez! ¡Scúchame! ¡Ole! ¡Viva Jerez, viva Zalucca, viva Monti, viva Andalucía entera! Y el que no os quiera Andalucía, ahí está la puerta Oye, ¿hay alguna gente de Cádiz por ahí? Eso es así ¡Viva Jerez! ¡Ale, Jerez! Jerezano y caditano Caí, tacita de plata Cádiz Barrio de la Má Cádiz Barrio de la Má ¡Ale, ale! ¡Buenos señores! ¡Os hermanoel! ¡Un aplauso! Espérate que tengo la foto mía aquí también Le voy a dar a mi José Manuel, para que te lleve un recuerdo De aquí, de San Lucas, de todos los sanluqueños ¡Ole, mi Manuel! Gracias, Manuel, pisa Ten cuidado, veníte que hay, pisa